Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, por supuesto que hubo una importante presencia mexicana ayer domingo, ayer en el Vaticano, desde los estudiantes, seminaristas y personal eclesiástico, que viven y trabajan en Roma y en la Santa Sede, hasta quienes viajaron de manera expresa para esta fecha. Fue un momento muy especial por la cercanía tan profunda que se generó a lo largo de todo el pontificado con el ahora santo Juan Pablo II. Yo estoy estudiando en el seminario mayor de Guadalajara y para mí en lo personal es algo muy importante que creo que influirá mucho en mi vocación para animarme, para alentarme y motivarme a entregarme a lo que Dios me ha llamado. Mi hermano estuvo enfermo de neumonía, estuvo muchísimo tiempo en el hospital y la verdad es que en cuanto oramos le puse una estampita, una imagen de Juan Pablo II lloramos todos por él y la verdad es que al día siguiente se recuperó mi hermano. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!